¿Cómo están amigos? Les saluda Pedro Íñiguez con mucho gusto. En esta ocasión, pues no estoy en el estudio, ando acá en la calle. Estamos visitando a una de nuestras hijas, a nuestra familia en estos días de dar gracias. Y me salí a caminar un ratito y dije, bueno, me voy a sentar un ratito en el carro y a platicar un poquito, a compartirles algo de... Algunas de las cosas que me han preguntado a lo largo de este tiempo, que hemos estado subiendo videos, contenido, pues de música, de las grabaciones, de los grupos con los que me tocó trabajar en mi vida de músico. Y una de las preguntas que me han hecho en varias ocasiones es, Oye, Pedro, ¿y los músicos de los Freddy's hicieron dinero, ganaron dinero, hicieron lana? Y es una pregunta que frecuentemente nos hacen a los músicos que de alguna manera, pues formamos parte de algún grupo importante. No falta de qué grupo sea, pero generalmente la gente se pregunta, Bueno, ¿y si hicieron lana o ganaron buena lana? Y hoy les voy a platicar, pues si realmente ganábamos mucha lana y si hicimos lana con mis compañeros cuando fuimos parte de los Freddy's. Después, bueno, antes de los Freddy's yo toqué con los Tucas, después con los Freddy's. Me salí de los Freddy's y toqué un tiempo con Néstor Daniel Hoyer, de los Terrícolas, la voz de los Terrícolas, la voz original. Estuve también un tiempo con él. Después me salí de con Néstor Daniel y los Terrícolas y entré con los Muecas de Mexicali. Y ya al final de con los Muecas me salí y entré con los Humildes a tocar el acordeón. Fui unos años acordeonista de los Humildes. Y de ahí, pues ya vino mi separación de la música por un tiempo, por mis adicciones, hasta que me rehabilité. Y con el tiempo, eventualmente, ya no formé parte de ningún grupo, sino que ya me quedé solamente a producir, a hacer grabaciones. Y fue cuando vino el éxito con Jenny Rivera. Después los éxitos de Pilar Montenegro y los éxitos que grabé con mucha gente. Ya cuando vino aquella fiebre de las versiones gruperas que se hacían de todas las versiones pop, pues casi todas las versiones las hacía yo. Entonces me dediqué de lleno a la producción. Pero, bueno, hoy les voy a platicar acerca de los grupos, más que nada los grupos donde yo toqué y donde, bueno, pues tuve muchos compañeros, por decir, con los Tucas. Vamos a irnos a 1900, que fue, 80, más o menos. Creo que fue 80, 81 cuando entré con los Tucas, si mal no recuerdo. En aquel entonces, cuando yo, yo no sabía lo que me iban a pagar, porque en realidad, amigos, yo siempre me quise superar. Yo no andaba tras el billete, como los músicos de hoy en día. Hoy le llamas a cualquier músico para un trabajo, para una chamba, como dicen, y lo primero que te preguntan es cuánto hay, cuánto van a pagar. En mi generación, en mis tiempos, había muy poquita gente que se dedicaba a lo que hoy llaman comúnmente el hueso. En mis tiempos, no se usaba mucho el hueso. Fíjate, en los tiempos donde yo empecé en mi carrera, tú estabas con un grupo y te comprometías con ese grupo y ese era tu grupo y te ponías la camiseta y solamente andabas, no andabas brincando como un chapulín. Una tocada con este, otra tocada con este, la otra semana con aquel. En mis tiempos, eran muy pocos los músicos que sí había hueseros, pero eran más bien como músicos ya de un nivel alto, no como aquellos músicos que tocan jazz, que tocan música clásica, que de repente les llamaban para acompañar a ciertos solistas que tocaban música más elaborada. Y había músicos, recuerdo por ejemplo un guitarrista de Guadalajara muy renombrado que se llama Mario Romero. Él era un guitarrista que buscaban mucho los solistas para que tocara con ellos Roberto Carlos. Recuerdo que fue uno de ellos. Y tocó con algunos cantantes muy conocidos, pero eso, si le pudiéramos decir huesero de alguna manera, porque andaba acompañando a ciertos artistas. Pero entre los músicos de música popular, ahora sí que grupera, no se daba mucho eso de los hueseros. Era de que tú estabas con ese grupo y nomás con ese te quedabas. Entonces, uno hacía o formaba parte de un grupo con la mentalidad de quedarte ahí, de luchar y de hacer el esfuerzo para sobresalir, para tener éxito. Entonces, en mis tiempos, yo nunca pregunté cuánto hay o qué hay o cuánto van a pagar. Eso era lo que menos me importaba. A mí lo que me importaba era echarle todas las ganas, que mi trabajo diera resultado, que les gustara como yo tocaba. Porque dentro de mí yo sabía, siempre supe, si lo hago bien, me van a pagar bien. Si soy responsable, voy a tener recompensa. Siempre fue mi mentalidad desde que yo empecé a tocar. Y los frutos los comencé a ver desde muy temprano porque mi pasión era la música y yo quería tocar bien. Entonces, los grupos, los compañeros veían mi esfuerzo y siempre me consideraban económicamente. Con los tucas, te voy a hablar de aquellos años. Yo recuerdo que, por decirte, la primer gira que vine yo a Estados Unidos con los tucas, a mí me pagaban 200 dólares a la semana por viernes, sábado y domingo. Te estoy hablando de 1980 aproximadamente. 200 dólares por fin de semana. Cuando yo recibí mi primer sueldo, yo me sentía pero millonario, mano. Yo no recuerdo cuánto, no sé cuánto sería ahorita en la actualidad, en 2022. Pero 1980, 200 dólares era una buena lana. Entonces, de ahí, cada semana cuando... Porque teníamos la gira en California, en Estados Unidos y los domingos terminando de tocar, nos veníamos, nos íbamos a Mexicali, nos hospedábamos ahí en el centro de Mexicali en un hotel que se llamaba San Juan Capistrano. Creo que ya no existe, pero esa era nuestra casa, el hotel San Juan Capistrano. Y ahí en la esquina vendían unos taquitos de carne asada. Ahí a la vuelta, no manches, en frente de una cantina que se llama, creo que El Dorado. No, no era para mí. Yo descubrir esos tacos de carne asada, yo viniendo de Guadalajara, donde eso no existía, más que los tacos de cabeza, de tripitas, de lengua, de carnaza. Y venir acá al norte, a Mexicali, y ver los asaderos, y los tacos de carne asada, así de que estaban de uno por uno, y le echaban su guacamole, su salsita. No, no manches, yo todos los días me iba a los tacos de carne asada. Como yo estaba muy chavo, no me gustaba entrar a las cantinas, porque ahí a la vuelta del hotel eran puras cantinas, con bailarinas, con vedettes, y yo estaba muy chavo. Yo tenía 15 años, 16 años, entonces realmente me daba hasta como cierto temor a andar en esos lugares. Y bueno, a pesar de que yo aparentaba más edad, yo no me veía tan chavalo. Y sí, no faltó alguna que otra, por ahí de las, que mi jefa les decía lagartonas. Ten cuidado de las lagartonas, me decía mi mamá. Este, pues que me echaran el perro, ¿no? Pero a mí me daban miedo las mujeres, esas mujeres ya correteadas, grandes, se me hacía como que eran, pues ya me daban miedo. Pero sí me hice alguna novia, pero pues chiquilla de mi edad, por ahí en Mexicali. Pero este, 200 dólares a la semana. De ahí yo recuerdo que todos los lunes que llegábamos a Mexicali, yo me iba a los correos, porque en aquel entonces, pues cuál internet, cuál wifi, cuál celular, nada, era de ir al correo, a las oficinas del correo, y ahí mandar un giro de dinero, para que se lo llevaran a mi mamá. Siempre, cada semana le mandaba la mitad, 100 dólares para mi jefa, y 100 dólares para mí, para, pues comprarme mi ropita, para comprarme mi comida, para mis chuchulucos, pero siempre a mi jefa, por semana, sus 100 dolarucos, y mira, este, Dios me bendijo mucho. Te repito, yo no sé cuánto sería ahorita, yo supongo que 200 dólares de los 80, ahorita serían unos 500, yo creo, por semana, pues que no está nada mal, es un buen sueldo, este, y aparte, pues, me pagaban el hotel, por ejemplo, el hotel lo pagaba el grupo, había veces que llegábamos a comer todos, y el grupo pagaba las comidas, en general, pero cuando durábamos, por ejemplo, mucho tiempo en Mexicali, pues si todos los días, cada quien pagaba, sus comidas, pero generalmente, no faltaba que nos invitaban a comer, a la casa de una fan, de un fan, de unos amigos, de unos admiradores, y siempre había donde gorrear la comida, como dicen, pero ese era mi sueldo con los tucas, 200 dólares por semana, después de año y medio de estar con los tucas, me hicieron socio, socio en ganancias, no socio capitalista, sino socio en lo que, o sea, me refiero a que yo no era dueño del equipo, ni de los camiones, ni nada, pero si supuestamente, me daban una parte, igual como ganaban todos, y digo supuestamente, porque después, pues me di cuenta, que me estaban haciendo chanchulla, y que me metían goles en las cuentas, para pagarme menos, pero esas son heridas, que ya sanaron, ahora lo digo con risa, porque, pues donde no sucedió eso, esas chuecuras, donde no hubo tranza, donde no hubo caimaneo, el caimaneo siempre existió, pero yo como estaba inocente, pues a mí no me importaba, no, este, yo recuerdo que, esas primeras semanas, que, que supuestamente, ya me habían hecho socio, pues yo ya veía más dinero, a lo que me pagaban, en moneda nacional, porque a mí me hicieron socio, ganando pesos, acá en México, nunca me tocó ir de socio, con los tucas a Estados Unidos, venir, perdón a Estados Unidos, sino allá en el sur, fue donde me dijeron, estábamos en Sinaloa, precisamente, ahí en su pueblo natal, en Bamoa, donde me dijeron, ya vas a ser socio, y te vamos a pagar, partes iguales, no, pues yo contento, y ellos de alguna manera, pues estaban congraciando, congraciados conmigo, por mi trabajo, porque, pues yo le eché muchas ganas, con los tucas, yo no sé si muchos de ustedes, se acuerdan, nada más grabé dos discos, pero el último que grabé, el de Paloma Piquito de Oro, pues le dio la vuelta, al mundo musical, este, grupero, le dio la vuelta, porque todos los organistas, querían tocar Paloma Piquito de Oro, y incluyendo a los grandes, a Adolfo el Temerario, a todos, al que tú quieras, todos querían tocar, y yo estoy seguro, que todos le dieron una entrada, voy a prender la luz, porque ya se está oscureciendo, todos le querían dar, a la entrada de Paloma Piquito de Oro, y todos la quisieron sacar, entonces, este, pues eso revolucionó, la música chicana, y eso, a mí me dio, un lugar muy especial con ellos, y bueno, pues como para, poderme, este, motivar, me hicieron sentir socio del grupo, y si recuerdo, que los primeros sueldos, que recibí como socio, pues si, este, que seis mil, que siete mil pesos, pues si era una, una buena feria, yo estaba muy contento, cuando recién me hicieron socio, tocamos con los Freddy's, por allá en Jalisco, y, cuando se terminó un baile, cerca de Guadalajara, no sé si fue en El Salto, o por ahí, en Cotlán, por ahí, cerca de Guadalajara, vino uno de los secretos de los Freddy's, y me dijo, oye, este, dice Fernando Tapia, que si no te quieres regresar a Guadalajara, con ellos, en el camión de los Freddy's, que quiere platicar contigo, y pues ahí, para que corries un rato con ellos, yo me emocioné mucho, porque los Freddy's eran el grupo del momento, y este, y era un sueño para mí, tocar con los Freddy's, yo ya tenía mucho, soñando con tocar con los Freddy's, entonces, sentí mi corazón, pues se empezó a palpitar bien rápido, y dije, wow, ojalá y esta sea la oportunidad, y si, afortunadamente, en esa, en esa noche, pues me invitaron a irme con ellos, en el autobús, para invitarme a tocar con ellos, entonces, ahí, este, Fernando, me hizo el favor de darme, hacerme la invitación, yo no lo dudé, porque, les repito, era una, un sueño que había en mi corazón, era un deseo, porque era, el grupo del momento, era el grupo taquillero, era el grupo romántico del momento, y, era como inalcanzable, no, ver sus grandes instrumentos, ver su elegancia en el vestir, ver este, todo lo que era la infraestructura de los Freddy's, en ese entonces, era muy apantallador, y para mí, fue una gran ilusión, y un sueño que se me hizo realidad, entonces, no voy a mentirles, este, me emocioné mucho, y, y no, pues, me puse a ensayar, la primer tocada, la primer tocada que fui con ellos, fue Ixtapas y Guatanejo, y, este, y me fui a, a tocar con ellos, desafortunadamente, pues, pasó un incidente, con el otro, con el organista, que estaba en ese momento, que, con los años, pues, nos hicimos grandes amigos, buenos compañeros, con Arturo Chicho Linares, que en paz descanse, hace unas semanas que nos dejó, pero, este, bueno, eh, eh, estoy hablando de aquellos tiempos, eh, cuando, a mí me llevaron a Ixtapas y Guatanejo, y Chicho se enteró, de que yo iba, a, ya, entrar con ellos, pues, él se enojó mucho, él, ese, ese fin de semana, él no fue a tocar, de coraje, del enojo, de que me habían metido a mí, yo no sé si, no sé por qué se molestó, quizás porque no le pidieron parecer, o, yo no sé por qué, pero, total que no fue, llegamos a, recuerdo que llegamos a Irapuato, para recogerlo, porque siempre llegábamos a Irapuato, y él nos estaba esperando, ahí en una gasolinera, afuera, a las afueras de Irapuato, no llegó nunca, este, no se presentó, fueron a buscarlo a su casa, y nunca, pues ya se escondió, total que nos fuimos a Ixtapas, y Guatanejo, sin, sin Chicho, en esa ocasión, y, pues, yo no había ensayado el órgano, yo no había, más que mis partes de piano, mis partes de sintetizadores, mis partes de violines, pero las que llevaban órgano, que eran el 80, 90 por ciento, pues no las había ensayado, sin embargo, me aventé el tiro, con ese jamón precioso, y las dos Leslie's 950, este, que traían, eran impresionantes, y para mí fue, uff, o sea, un sueño, un sueño, que no podía yo creer, este, tocar por primera vez, esos teclados, y tocar todas las canciones, que nunca las había tocado, déjenme llorar, es mejor decir adiós, este, tu inolvidable sonrisa, y fue un reto, y lo saqué adelante, gracias a Dios, yo, lo digo con mucha humildad, yo sé que Dios, me dio un talento, para sacar las canciones rápido, o de oído, gracias a Dios, tengo un oído, este, muy privilegiado, para sacar canciones de oído, entonces, eso me ayudó mucho, y bueno, este, yo recuerdo, que, el primer sueldo, que yo recibí, con los Freddy's, era, pues, casi, casi la mitad, de lo que yo había ganado, la última vez, con los Tucas, como socio, entonces, económicamente, no me fue como yo esperaba, porque, ay, dije yo, pues, esto no es ni la mitad, de lo que ganaba con los Tucas, o lo que gané con los Tucas, la última semana, que toqué con ellos, pero, en mi corazón, había mucho gozo, porque, pues, yo ya estaba, con la organización romántica, de México, no, ya era, un brinco gigantesco, el que yo había dado, y me quedé, y yo dentro de mí, dije, bueno, no es que yo tengo que demostrar, tengo que trabajar, tengo que demostrarles, que yo puedo, y, y yo sé que las cosas, van a venir, solas, entonces, lo que hice fue, ponerme las pilas, con todas mis partes, de los teclados, pero, aparte, me aprendí todas las partes, de los órganos, aparte, me aprendí todos los requintos, de la guitarra, no solamente me los aprendí, en la guitarra, sino que me los aprendí, también en los teclados, entonces, por decirte algo, estábamos tocando en vivo, y de repente, es mejor decir adiós, yo me preparaba, con un sonido parecido, al de la guitarra, en mis teclados, porque generalmente, siempre hay fallas, entonces, cuando al guitarrista, le fallaba el requinto, o el cable tronaba, o se apagaba, el aparato de la guitarra, o lo que fuera, inmediatamente, yo entraba con el sintetizador, con el efecto de guitarra, y si tenía phaser, con phaser, si tenía chorus, con chorus, yo siempre estaba listo, entonces, cuando daba la entrada Arturo, y la guitarra no se oía, yo ya entraba en ese momento, entonces, volteaba, muchas veces, volteó el jefe, Tapia en paz descanse, también conmigo, y me hacía la seña, de que, órale Pedro, cámara, no, qué fregón, todas esas cosas, que yo estaba siempre al pendiente, si le fallaba algo a Chicho, yo ya estaba con el órgano, acá para apoyar, este, las introducciones, o melodías, o lo que fuera, todo eso, me ayudó, a que ellos vieran, cuántas ganas, yo le echaba a mi trabajo, y me fueron aumentando, de sueldo, muy rápido, muy rápido, en cuestión de, qué te digo, tres años, yo ya estaba ganando, igual que los que ya tenían, diez años ahí, entonces, este, y eso también fue causa, de mucho celo, de mucha envidia, de mucha, puñaladas en la espalda, de malas vibras, de celos, pero yo nunca, me clavé, en esas cosas, no me importa, yo voy para adelante, yo voy para adelante, y que se enoje, quien se enoje, y si me causó, mucha rencilla, hacia el interior del grupo, pero, generalmente, este, eso pasa en todas partes, en todos los trabajos, hay celos, hay envidias, hay puñaladas en la espalda, hipocresía, pero siempre tienes que clavarte, en tú, siempre dar lo mejor, con el tiempo, este, bueno, a mí, conmigo los Freds, fueron muy generosos, no, no tengo, en ese aspecto, no ganábamos mucho dinero, pero, ellos sabían bien, a quién, con quién sí, y con quién no, entonces, este, cada grabación, te estoy hablando de los ochentas, cada que íbamos a grabar, a mí me daban, por lo menos, de dos mil, a dos mil quinientos dólares, cada disco, que hacíamos, por mis participaciones, por, por, porque a pesar de que teníamos arreglista, el maestro Salas, yo sí lo puedo decir, con toda autoridad, yo le metía mucho de mi cosecha, porque me daban la libertad, y porque yo siempre fui muy creativo, entonces, a ver, a ver, Pedro, aquí, que échale, aquí no, aquí no más, respeta estas armonías, respeta esos acordes, respeta esta nota de paso, y ahí échale de tu cosecha, y, y este, entonces, siempre me, me trataron bien, en las grabaciones, los últimos, yo empecé con los Freddy's, ya en Estados Unidos, si mal no recuerdo, primero, 350 dólares por semana, después, me subieron a 450 dólares por semana, después, a 550 dólares por semana, recuerdo que, una vez que me pasé, de, de alambrazo, porque no llegó mi visa, este, no sé por qué se traspapelaron los papeles, y mi visa no llegó, esta aventura ya se las había comentado una vez, me tuvieron que pasar, este, de alambrazo, y eso, ocasionó, que, pues fue un peligro, este, me andaba muriendo yo en el desierto, insolado, sin agua, llegué en un, en un estado muy lastimoso a Los Ángeles, pero sí llegué para tocar el fin de semana, y eso, este, pues esa semana me dieron otro aumento, al final quedé ganando 750 dólares por semana, fue, este, lo que más llegué a ganar con los Freddy's, pero si tocábamos, por ejemplo, a veces el lunes, que tocábamos en, en Las Vegas, porque en aquellos años, los lunes, se hacían los bailes en Las Vegas, entonces, siempre era tocar viernes, sábado y domingo, y el lunes en Las Vegas, cuando tocábamos el lunes, eran otros, doscientos cincuenta dólares, entonces, eran setecientos cincuenta, más doscientos cincuenta, eran mil dólares por semana, lo que nos pagaban en esas semanas, o si tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo, pues eran mil dólares, lo que yo ganaba, y obviamente, pues los hospedajes, este, algunas veces las comidas también, entonces, este, eso fue lo que, lo que ganaba con los Freddy's, creo que era el tope máximo del sueldo, mil dólares a la semana, que no era nada malo para ese tiempo, pero, pues en la juventud, yo gasté mucho dinero, después como era alcohólico, y después por las drogas, pues me gasté gran parte de ese dinero, en pura basura, pero, ese fue el sueldo, obviamente, amigos, la mayor parte del dinero, pues se la llevan los dueños, eso, este, no, no es ningún secreto, porque mientras tú ganas mil dólares, el dueño del grupo, se lleva cinco mil, seis mil dólares, entonces, este, ellos si ganaban mucho dinero, y se vale, respetable, porque ellos fundaron el grupo, porque le sudaron, porque batallaron, porque pasaron hambre, es lo que tú gustes si quieras, pero, este, tampoco ganamos, el dineral del mundo, realmente, les puedo decir con toda sinceridad, ninguno de mis ex compañeros, hizo lana del grupo, ninguno, o sea, creo que, este, cuando mucho, un par de ellos, llegaron a ser una casita, humilde, porque no eran esas casas residenciales, pero, este, siempre anduvimos en carros modestos, nunca tuvimos carros del año, los compañeros, los empleados, este, y mientras, bueno, los patrones, estrenaban sus carros del año, y sus vacaciones, y sus residencias, en las zonas exclusivas de Guadalajara, nosotros vivíamos siempre, pues, en colonias populares, este, pero, sí puedo decir que ahora, por ejemplo, de mis ex compañeros, mi compadre Carlos de León, que es un cuate que, es mi compadre, y ha prosperado mucho, pero ha prosperado mucho, desde que se salió de los Fredys, se salió de los Fredys, y ahorita trabaja acá en Estados Unidos, en una empresa, y le va bastante bien, bastante bien, como nunca, ¿no? Y gracias a Dios por eso, este, pero de ahí en más, todos los demás compañeros, pues no, realmente, este, no hicieron gran cosa, económicamente, por ahí, alguno de ellos, tiene que seguir tocando, y ahora sí que en el hueso, cada semana, donde lo inviten, si lo invitan acá, pues acá, y si va para allá, y para allá, y que los 100, que los 200, que los 150, pero rascándole, para poder pagar, la renta, los biles, la comida, y la gasolina, entonces, es un ambiente difícil, amigos, es un ambiente duro, es un ambiente sacrificado, porque, pues la mayor parte del dinero, se le llevan los ganones, después de los Fredys, entré con los terrícolas, de Néstor Daniel, Néstor Daniel, me pagaba muy bien, a mí para ese entonces, él desde que entré, me pagaba 750 dólares, por el fin de semana, bienes, sábado y domingo, y también, si había un día extra, era un dinero extra, entonces, con Néstor, no me puedo quejar, porque fue siempre, este, un hombre generoso, para pagar, después entré con los muecas, ya con los muecas, siempre gané 400, 400 o 450 dólares por semana, ese fue el sueldo siempre, y ahí no había de que si, una tocada más, o una tocada menos, ahí no, no este, no, no había dinero extra, después, con los humildes, también, por semana, 400 dólares, era lo que nos pagaba, José Luis, que realmente, pues era, ahora sí que una miseria, y lo digo con toda, este, franqueza, porque, pues uno se da cuenta, cuánto cobran, éramos muy poquitos elementos, cuatro nada más, y este, y bueno, pero bueno, que Dios bendiga a todo mundo, que Dios siga prosperando a todo mundo, cada quien sabe lo que hace, y cada quien maneja su grupo como quiere, pero este, yo le doy gracias a Dios, más por la experiencia que gané, que por el dinero que gané, y bueno amigos, eso más o menos fue un resumen, de lo que, el dinero que ganábamos en aquel entonces, en las tocadas, hoy en día, pues ya no se usa mucho eso, porque los tiempos cambiaron, hoy los tiempos ya no son igual que antes, hoy la verdad es que la música, no deja gran cosa ya, y sobre todo a los grupos del recuerdo, ya les pagan una miseria, ya pues andan tocando en puros bares, en puros restaurantes, y este, ya les platicaré, más o menos cuál es el por medio, de lo que le pagan a los grupos, del recuerdo, como muecas, bondadosos, terrícolas, Arturo y sus freddys, todos ellos, pues realmente apenas sacan para la comida, pero en aquellos años, creo que ganábamos más dinero que ahora, hoy tienes que andar en el hueso, hoy tienes que andar tocando, y buscando con quien tocas, hoy sí que ya se acabó eso de ponerse la camiseta, hoy es este, buscar el hueso, si te invitan a aquellos, pues te vas con aquellos, y si te invitas con aquellos, buscan a aquellos, ya no te pones la camiseta, ya es mi feria, y ahí nos vemos, yo dejé de tocar, yo nunca he sido huesero, nunca fui huesero, no quiero ser huesero, porque este, creo que pierdes identidad, y este, y es, es mucha, mucha, mucha lata, no, bueno, si tocas la guitarra, pues no hay bronca, pero, como yo cargo teclados, y cargo Leslie, cargo cuanta cosa, no me atrae mucho ser huesero, prefiero, seguir produciendo, como lo he hecho hasta ahorita, desde hace ya 30 años, y estoy muy feliz, en mi casita trabajando, pues ya, prácticamente me retiré, de los escenarios, desde hace, más de dos o tres años, pero estoy contento, y estoy feliz, no sé que vaya a haber para adelante, pero por ahorita, este, pues estamos contentos, bueno, pues si les gustó, este contenido, si tienen preguntas, pueden hacerlas con toda confianza, les voy a contestar, si no te has suscrito, pues suscríbete, me ayuda mucho, me gustaría que este año que viene, este canal se dispare, y pueda, este, pues hacer mucho más contenido, si les gusta, o qué contenido sugieren, y con todo gusto, activen ahí la campanita, para que les esté apareciendo, cada que subamos un nuevo video, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, nos vemos pronto.